Primero se descubre que una empresa ha plagiado el plan de estrategia turística para la ciudad de Castellón y ahora comprobamos que esta empresa no fue la que hizo la oferta más económica para adjudicarse estos trabajos. Alguien, por tanto, tiene que dar explicaciones y desde luego nos tememos que la explicación sea la conexión manifiesta con el Partido Socialista, ya que hemos sabido que la responsable de esta empresa ha trabajado durante años para actuales cargos del Partido Socialista, como por ejemplo el señor Francesco Lomer.